Tres miembros de una familia fueron arrastrados por una corriente de lodo, piedras y árboles en el cantón Las Granadillas de Opico, en el departamento de La Libertad. Maricel Rodríguez de 38 años y Oscar Renderos de 28 fueron arrastrados dos cuadras abajo de su casa, mientras el menor, Renberto Renderos de 15 años, quedó soterrado en la vivienda y rescatado posteriormente por los vecinos, pero murió rumbo al hospital. Una vivienda más resultó dañada completamente debido a la tormenta Amanda, luego degradada a depresión tropical. Ya son 11 los fallecidos que Amanda ha dejado en el territorio salvadoreño. Por el momento, se espera que las lluvias continúen por dos días más. Ante esta situación atemporalada, el gobierno de El Salvador ha decretado alerta roja. Con informes e imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Raúl Mercado.